Como diría al final, a Aristóteles, desde lejos, y a Averroes, desde cerca, le debemos los cristianos gran parte de nuestra teología, no sólo la filosofía, que podría ser aséptica. La teología, es decir, que en la Edad Media, la forma como se pensó el mensaje cristiano tiene un tanto por ciento elevadísimo de aristotelismo averroísta. Aristóteles y Averroes. Un tanto por ciento elevado, lo cual quiere decir que los medievales encontraron el sistema y el modo de pensar averroísticamente los dogmas o los contenidos de la revelación cristiana. Y el pensamiento medieval escolástico ha durado hasta hoy. Esto lo debemos reconocer, es la verdad. Y lo debemos reconocer no como una humillación para el cristianismo, sino como una capacidad que tiene el cristianismo de aceptar la verdad, donde viva y donde esté. Y esto lo tenían muy claro los medievales, tan claro que quizá nosotros no les alcancemos en la claridad. Vamos a ver qué pensaba Aristóteles. Bueno, sí, Aristóteles el primero. El mundo es numérico. Todos son números, todo se puede sumar al final, pero en el principio son números, uno, dos y tres dígitos, como decimos hoy. Es la constitución de la materia y de la realidad. Y estas cosas se conocen en y con el estudio de cada una de ellas. Una vez compulsada esta realidad del mundo, puede traducirse en una unidad que es explicativa de la ciencia, según Aristóteles. Esto vino hasta los árabes y con los árabes, y en España de alguna forma fabricó una manera religiosa de entender. Y por esto Aristóteles fue aplicado al principio al Corán. Digamos, por tanto, que los musulmanes se valieron de Aristóteles para una lectura desde España del Corán, de la religión musulmana. Y esto dio resultados tantos y tan buenos que los cristianos que olieron la cosa intentaron pasar Aristóteles a una lectura del cristianismo. Esta es la labor de Siger de Brabant, del cual no podremos hablar y valdría la pena, y de Tomás de Aquino. Así tenemos el camino, por tanto. Y se ve ahora el moro musulmán, el papel que realiza aquí el moro musulmán. El moro musulmán es Averroes. Averroes es cordobés. Córdoba es una metrópoli, no sólo del dominio del gobierno, del califato, del gobierno musulmán de Al-Andaluz, sino que además es lugar del arte, de la música, de la biblioteca y del pensamiento, aun cuando García Gómez dice que esto hay que llevarlo a Sevilla, seguramente. Es cordobés Averroes, pero fue a morir al norte de África, como el mar se paraba poco entonces, fue a morir al norte de África, y lo trajeron a Córdoba, de una forma muy simbólica, es famosa, todo el mundo lo sabe, pero lo quiero decir para empezar. Lo trajeron muerto en un burro, y lo entraron en un burro en Córdoba. Iba en una parte del burro, en una alforja del burro, el cadáver, y en otra parte, las obras de Averroes, equilibradas. Su vida y su obra son un equilibrio. Tanto pesa Averroes como toda su obra, ya está bien, ya quisiera uno que la obra de uno pesara lo que uno pesa. Normalmente hay mucha más carne que pensamiento. En cambio, esto es lo que querían decir los moros, y sabían pensar. En Averroes hay tanto pensamiento como cuerpo. El cuerpo mismo, que es aristotélico, el cuerpo mismo es contrapeso de la ciencia. Es un símbolo. Me figuro la emoción que tendrían los moros viendo entrar la acémila por las puertas de Córdoba, de la gran señora del califato, un pobre burro cargado con tanto tesoro. A la izquierda, el cuerpo difunto de Averroes, y a la derecha, el peso de sus obras. Entonces eran manuscritos, posiblemente pesaban más que nuestros libros. ¿Cuál es el pensamiento de Averroes? Averroes parte siempre de Aristóteles. De tal manera, fíjense ahora otro detalle, vayan colocando ahora las piezas sobre el marco que hemos puesto al principio. De tal manera, piensa Averroes aristotélicamente, que los cristianos que llevan a Aristóteles hacia el norte, lo llevan siempre comentado por Averroes. De tal manera que el cristianismo descubrió a Aristóteles a través de Averroes, y a través de la traducción que usaba Averroes, y a través del comentario. Si ustedes han usado manuscritos medievales, sabrán que los manuscritos medievales tienen un texto, los manuscritos comentados, esto se llama apostillas o comentarium. Se pone un texto en un cuadro en medio, el texto del autor grande, Aristóteles en este caso, y por todo alrededor, enmarcando el texto, el comentario del que comenta. Por ejemplo, Pedro Lombardo en el libro de las sentencias, etc. Y en el caso de Averroes, tenemos un texto de Aristóteles, aquí un cuadrito, comentado por Averroes. Los cristianos que recibieron a Aristóteles, el cuerpo de medio, con todo el comentario mayor que el cuerpo, de Averroes, llamaron siempre Averroes comentator, el comentador. Todo el mundo sabe en la Edad Media quién es el comentador, no hay más que uno. ¿Quién es este uno? Averroes. ¿Y comentador de qué? ¿A quién comenta Averroes? A Aristóteles. Bueno, pues ya está. Entonces Aristóteles pasa a la cristiandad a través de un comentario que es el comentario de Averroes, un musulmán. Así pues, los cristianos tuvieron acceso a Aristóteles, el gran pensador, gracias a Averroes, el gran comentador. Pero es importante porque los cristianos, que estaban muy sensibilizados por el cristianismo, por un lado, y dado que Averroes comenta el aristotelismo en torno al Corán, debían haber cribado un poco la información y haber temido que el comentario de Averroes sobre Aristóteles envolviendo el Corán podría contaminar el cristianismo. De hecho, algunos, algunos pararon. Por ejemplo, Etienne Tampié de París, el obispo, paró y dijo, no se puede meter sin más a Aristóteles en el cristianismo. Por esto, empieza con Etienne Tampié lo que se llama el anti-averroísmo. De esto saben ustedes mucho porque España justamente tuvo dos siglos de anti-averroísmo. ¿Anti-averroísmo qué significa? Que sí que aceptamos a Aristóteles, pero no aceptamos el comentario. Y por eso, Etienne Tampié, y después el Papa, incluso, condenan el averroísmo. Esto es tan serio que Ramón Llull, que veremos próximamente, cuando habla de averroes, se maravilla por un lado tanto de lo que dice y por otra parte se asusta tanto de algunos de los dogmas averroístas sobre el Corán que escribe un librito que se titula Contra-averroístas. Esto es importante. Esto es Ramón Llull. Ramón Llull muere en 1316. Contra-averroístas. Ramón Llull es aristotélico. Es contemporáneo de Santo Tomás de Aquino. Lo que pasa es que le sobrevivió muchos años. Es aristotélico, pero ve peligros en el averroísmo y, nótese bien, esto es muy importante, considera que para poder aceptar a Aristóteles, es decir, hay que aceptarlo, esto ya es importante, hay que depurrarlo de averroísmo y hace un catálogo de los errores averroístas contra errores averroístas, que es su libro. Catálogo. Sorpresa. El libro de Ramón Llull contra averroístas ha sido publicado ya por la Facultad de Teología de Freiburg que publica las obras latinas de Ramón Llull y un catedrático muy amigo mío, Helmut Riedlinger, se dedicó durante tres años a estudiar en la Biblioteca de París, en la Nacional, donde están los textos de Ramón Llull, se dedicó a estudiar los textos manuscritos de Ramón Llull con sus pequeños comentarios, donde dice cuáles son los errores de averroes que impiden que Aristóteles en masa pueda ser aceptado por el cristianismo. Y sorpresa, después de tres años, ya lo ha publicado, más del, no me acuerdo, 83, 84%, es decir, casi todas las afirmaciones que Ramón Llull dice que son errores de averroes son afirmaciones aristotélicas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Ramón Llull no leyó a fondo Aristóteles? Está claro, lo sabíamos ya, lo sabíamos, pero sí que es muy importante. Normalmente, en Occidente, cuando se habla contra averroes y no se le puede aceptar, se está hablando contra afirmaciones de Aristóteles. Luego, el anti-averroísmo es un anti-aristotelismo. ¿Y eso qué significa? Para nuestro caso es muy importante. Averroes trabajó también, comentó también a Aristóteles que hoy en día son indiscernible y al hablar de anti-averroísmo hablamos de anti-aristotelismo en realidad. Fíjense que hermosa contaminación. Es decir, que los musulmanes, el gran comentador se hizo absolutamente fiel al texto original de Aristóteles. Sabiendo esto y habiendo eliminado lo que puede ser averroísmo en el mal sentido, hay que decir una serie de cosas fundamentales que entrarán en la teología medieval y en la nuestra. Y en la nuestra. Lo digo para aquellos puritanos que están hablando constantemente del mensaje evangélico y que hay que tener cuidado con la contaminación ni con las ideas modernas y no se dan cuenta de que cuando hablan contra contra quien sea están utilizando principios teológicos que consideran intocables y que en su tiempo fueran contra también. Esto es muy importante. Es decir, que para condenar a ciertos herejes hay que valerse de ciertas herejías. Lo saben los pensadores que se llaman grandes teólogos hoy en día y es posible que una de las grandes luces que recibió el cristianismo medieval como veremos en Santo Tomás de Aquino, el cristianismo medieval recibió una de las mejores luces del comentador de Aristóteles, de nuestro Averroes. Veamos cuáles son pues estas luces. Primero habría que hablar de él bueno, las dos verdades y el pensamiento o conciencia universal. Las dos verdades esto no tendría que decirlo pero digo rápidamente por si alguien no lo sabe. ¿Qué son las dos verdades? Es típicamente averroísta decir que hay dos clases de verdades las verdades teológicas y las verdades filosóficas. Principio hay cosas que pueden ser verdad en teología y ser falsas en filosofía dice Averroes y hay cosas que pueden ser verdad en filosofía y ser falsas en teología por esto un pensador filosófico un gran filósofo muy gran filósofo puede tener grandes verdades filosóficas intocables que en teología son herejías y un teólogo puede enunciar grandes verdades teológicas intocables que en filosofía no se mantienen. Son las dos verdades una cosa puede ser verdad en filosofía y no serlo en teología una cosa puede ser verdad en teología y no serlo en filosofía. Bueno, para que vean lo que son las cosas Asim Palacios en el año 1909 soltó en el gran libro sobre los estudios de Averroes esta verdad la verdad de las dos verdades no es averroista hoy todo el mundo la admite pero la mayoría no lo saben las dos verdades no son de Averroes no se puede decir que Averroes tenía una Swiss Paltum que dicen los alemanes una frana y con dos partes en medio no tenía por un lado la filosofía que va con sus principios que no tienen que ver con la teología por otra parte la teología que va adelante y no tiene que ver con la filosofía esto ha sucedido muchos años los teólogos pensaban y pensaban y pensaban y abajo no tenían nada ¿y qué teología es esta? si la teología es la ciencia de las cosas de Dios todo lo de abajo es de Dios se lo vio Aristóteles ya las montañas son de Dios o es que tienen otro origen las montañas y el riñón es de Dios luego la una teología que no sabe nefrología es mala teología o es que los riñones no los creó Dios bueno pues esta verdad que sería desastrosa en el saber si unas cosas pueden ser mentira en teología y verdad en filosofía y mentira en filosofía y verdad en teología entonces son si fueran así sería un desastre para la ciencia y Averroes sería un pobre equivocado bueno pues Asim Palacios denunció hace 90 años que esto no lo dijo jamás Averroes y es verdad es verdad ya veré con Santo Tomás de dónde nace esto lo primero por tanto verdad la verdad de las dos verdades principio de las dos verdades no es Averroístico y segundo la conciencia universal esto sí que lo tenemos que decir que es la conciencia universal por lo menos en bueno los que han hecho séptimo de bachillerato que eran otros tiempos han oído hablar del pensamiento activo y el pensamiento pasivo o el pensamiento agente o intelecto agente esto suena a los filósofos desde Leo que es intelecto esto es aristotelismo pero pasado por el comentador escribo hay un pensamiento primero un pensamiento universal que se divide en dos clases A el pensamiento pasivo pongo solo pasivo y el pensamiento activo o agente y después hay un pensamiento personal o individual como llaman ellos el intelecto universal significa que hay un intelecto universal y que es un intelecto no es el de Dios dejen a Dios en paz Aristóteles Averroes es un gran creyente en Dios Dios en su lengua se llama Alá es igual es Dios es un gran creyente como lo es su contemporáneo Moisés Maimónides que es un judío cordobés también y contemporáneo de él estos hombres van del 1120 1126 en realidad bueno lo pongo aquí Averroes 1126 1189 este es Averroes y Moisés nació el otro cordobés judío nació dos años antes son contemporáneos y hay interrelación entre los dos pensamiento universal o intelecto universal significa por debajo del de Dios no tocar a Dios ahí no viene Dios Dios desde luego lo piensa todo y es la razón de todo pensamiento esto viene de Aristóteles Aristóteles llama a Dios a Zeus que dice él noesis noeseos noesis Dios es el intelecto inteligente de todo intelecto o sea es el entender de todo entender esto es Aristóteles ya nosotros tenemos noesis noeo en griego es pensamiento nosotros tenemos noesis pero no es una noesis autónoma es una noesis que depende de otra noesis y entonces cuál es la noesis que es noesis de mi noesis Dios Dios es el pensamiento pensamiento de mi pensamiento bien pues por debajo de Dios al cual no tocamos que reverenciamos como hacía Averroes por debajo de esta noesis noese o noesis está la noesis el pensamiento o intelecto mejor universal las cosas son todas pensadas donde en un pensamiento universal universal hoy en día se dice otra vez mucho el teosofismo por ejemplo está hablando constantemente de esto hay un pensamiento universal del cual el dos el individual es reflejo y dependencia bueno entonces no es que Dios es el pensamiento que hace mi pensamiento Dios es el pensamiento que hace el cosmo pensamiento y este cosmo pensamiento tiene una reflexión que es mi pensamiento por eso el pensamiento individual es dependiente del cósmico o universal universus es cosmos en griego del cósmico que a la vez es pensamiento es pensado por el pensamiento total que es Dios este pensamiento cósmico es agente y paciente el pensamiento paciente es la capacidad que tienen las cosas todas de ser pensadas y el pensamiento agente es el que es capaz de pensar las cosas es bastante fácil ¿no? noten que esto lo cogerá santo Tomás de Aquino tal cual y esto es posiblemente el cogollo más serio de todo el pensamiento escolástico aquí vienen los universales nada menos los universales han movido más tinta que todas las guerras de Europa juntas los universales llenaron el catorce y quince y hasta hoy hasta hoy pues los universales están aquí ahora pensamiento universal pensamiento universal ya están el pensamiento por debajo del de Dios que hace inteligibles las cosas este pensamiento puede ser activo es decir todas las cosas pueden ser pensadas es importante esto porque uno dice pues hay cosas que no se pueden pensar todas las cosas pueden ser pensadas todas se adaptan al pensamiento pensamiento pasivo y pensamiento activo el pensamiento activo es aquel pensamiento que puede pensar y dar realidad a todas las cosas porque las cosas en tanto son reales en cuanto son pensadas otra idea muy fuerte aquí habría que perder tiempo es verdad esto bueno es verdad desde la no ética quizá no es verdad desde la práxis dejémoslo pero ustedes fíjense es tan verdad que las cosas son si pueden ser pensadas que aún hoy el ateísmo tiene aquí su origen una cosa que no puede ser pensada no es verdad como Dios ¿o no? ¡hala! fíjate desde la importancia esta idea y esto nos viene de Aristóteles a través del comentador del moro hispano volvamos a la idea así que si lo pensamos bien las cosas si son pueden ser pensadas y el hecho de que sean pensadas les da su realidad de forma que una cosa que no puede ser pensada es que no es real porque si es real ha de ser poder pensada aquí la constatación de las cosas Aristotélica pasado al intelecto individual esto tiene más relieve todavía el intelecto individual es el que puede pensar las cosas otra vez pensamiento universal retro al individuo yo puedo pensar las cosas y de hecho el hombre piensa las cosas las montañas los ríos la cultura la historia el ser del hombre es igual lo más lo más profundo lo más inmaterial también puede ser pensado entonces el pensamiento universal pasado a individual el mío mi pensamiento puede pensar las cosas pero segundo es que el pensamiento agente que pertenece al universal pasado al individual el pensamiento agente no sólo piensa las cosas sino que las hace reales es el pensamiento agente y cómo las hace reales y aquí el caso de los universales vamos a ver que es un universal lo expliqué otro día pero lo lo quiero repetir por si acaso un universal es real o no es real digo que esta preguntita llenó dos siglos de escolástica es mucho jugo del cerebro el que se maneja durante dos siglos para hablar de estas cosas es real o no real el universal el universal es algo bueno no digo la definición no lo debo decir todos somos humanos ¿por qué somos humanos los que estamos aquí? porque participamos de la humanidad la humanidad pregunto la humanidad lo humano es un universal universal significa que todos participamos de él como del pensamiento lo ven el intelecto universal participado particular yo soy un hombre y en tanto soy hombre en cuanto participo de lo humano la humanidad que es lo universal pregunto ¿la humanidad existe? ¿el universal la humanidad existe? ¿usted ha visto la humanidad por la calle alguna vez? segundo ahora una epidemia de gripe y hay cuatro millones de griposos en España en tanto hay gripe en tanto hay un griposo en cuanto participa de la gripe la gripe pero no vean ustedes las cepas ahora no la gripe el universal ¿no? esta realidad lo griposo lo griposo existe la enfermedad existe ¿tú has visto alguna enfermedad paseando en tranvía? pues ahí están los universales y ahí están las disquisiciones escolásticas aristotélico a terroristas vamos a ver se puede contestar de dos maneras